Bienvenidos a la entrevista de France 24, hoy nos encontramos con Alden Rivera, embajador de Honduras en México. Con él hablaremos de los migrantes de Centroamérica que desafían al presidente Trump y buscan llegar a Estados Unidos. Señor Rivera, bienvenido. Buenas tardes, un gusto estar en el programa y con todo gusto también estaremos atendiendo sus interrogantes. Bueno, usted se encuentra ahora en Tijuana, ¿en qué estado encontró, cómo encontró a los migrantes allá? ¿Cuál es la situación de salud de los centenares de migrantes que están allá? Bueno, yo he estado acompañando la caravana desde el momento de su llegada a territorio mexicano. Hemos recorrido los estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, estuvimos en la Ciudad de México, estuvimos también en Querétaro y ahora estamos aquí en Baja California, en la ciudad de Tijuana. A lo largo de toda la ruta, los migrantes han sufrido una cantidad, yo diría que bastante relevante, de problemas de carácter respiratorio y de problemas de carácter gastrointestinal. Sin embargo, recibieron una atención médica relativamente buena en la Ciudad de México, lograron recuperarse, lograron descansar. Y este último tramo lo han logrado realizarlo en autobuses, de tal manera de que las implicaciones de daño a su salud han sido mucho menores que en la etapa inicial de la caravana, en que tuvieron que caminar, estar muy expuestos al sol, estar expuestos a las intemensas del clima. Y en este momento, a pesar de que persisten los problemas de carácter respiratorio y problemas de carácter gastrointestinal, su salud es mucho mejor que la que encontramos al momento de la llegada a la Ciudad de México. ¿Y cómo recibió México a los migrantes? ¿Las ayudas han servido? Bueno, tuvimos algunas fricciones de pequeños grupos de manifestantes pobladores de Tijuana, que en una actitud un tanto xenofóbica, se enfrentaron con un pequeño, un reducido grupo de hondureños hace dos noches. Sin embargo, el sentimiento generalizado de la población en Tijuana y en Baja California, es el mismo que hemos venido observando a lo largo de toda la caravana, y es una actitud de mucho apoyo, de mucha solidaridad por parte del pueblo mexicano, apoyo de las autoridades a nivel local, apoyo de las autoridades a nivel estatal, el gobierno federal también contribuyendo, la policía federal cuidando más que estar en una tarea de contención, estar en una tarea de protección. Así que estamos muy agradecidos con México, con las autoridades mexicanas, con el pueblo mexicano, por la solidaridad que han estado mostrando. La asistencia es limitada, se necesita más, estamos tratando de encontrar las formas de tener mayor cantidad de ayuda humanitaria en el albergue, pero de momento estamos con condiciones mínimas. ¿Y a qué atribuye usted esos brotes de xenofobia que hay en Tijuana? Bueno, en realidad hubo un acto de provocación por parte de algunos hondureños que subieron a la barra fronteriza que divide Estados Unidos con México, y eso alteró los ánimos de algunos ciudadanos que estaban ahí presentes. Las personas de Honduras que hicieron estos actos de provocación, pues ya fueron entregados al Instituto Nacional de Migración de México, fueron deportados a Honduras y esperamos de que esto no se va a repetir. En general, la actitud de toda la población hondureña que forma parte de la caravana es una actitud pacífica. Ellos son gente buena, gente que tiene aspiraciones, gente que tiene sueños, y que esperan poder alcanzar ese objetivo de presentar una solicitud de asilo al gobierno norteamericano o presentar una solicitud de refugio ante el gobierno de México y en una última instancia que esperamos que sea la que tomen todos los hondureños, poder regresar al país a través de los medios que han sido habilitados por el gobierno de la República de Honduras. Y hablando de eso, ¿cómo recibe el gobierno de Honduras las duras políticas migratorias del presidente Trump? Pues obviamente con mucha reserva. Creemos que el endurecimiento de la política migratoria del gobierno norteamericano pudiera poner en precario la integridad física de las personas que están en la frontera. El hecho de que tengamos una frontera militarizada y con anuncios de responder con violencia a posibilidades de actos de provocación por parte de la caravana nos genera una preocupación muy grande. Ya vimos ayer un militar norteamericano que utilizó su arma para apuntar hacia una persona del sexo femenino hondureña que estaba cerca de la barrera. Así que nos genera muchísima preocupación. Estamos en contacto, en comunicación, en diálogo permanente con las autoridades norteamericanas. Estamos en diálogo permanente con las autoridades de México. Hay una preocupación del gobierno de la República de Honduras. Nuestra política exterior está enmarcada bajo el principio de una responsabilidad compartida, pero diferenciada. Y por eso estamos aquí en Tijuana, estamos también en San Diego, estamos en Washington. Estamos provocando muchos diálogos para evitar que tengamos una tragedia y que todo este proceso se conduzca en paz, obviamente respetando la soberanía y las legislaciones vigentes en México y en los Estados Unidos. ¿Y ustedes qué piensan en el gobierno de que Trump haya militarizado la frontera para enfrentar a una caravana de personas desarmadas? Nos parece totalmente innecesario. Nos parece una medida extrema. No creemos que sea una forma de enfrentar y desafiar a población que de manera legítima quiera presentar una solicitud de asilo. El gobierno de Estados Unidos, a través de su propia legislación, podrá aceptar o rechazar estas solicitudes. A pesar de que el gobierno de Honduras no estimula la migración de carácter irregular, obviamente sí estamos aquí para vigilar el respeto a los derechos humanos, estamos aquí para vigilar el cumplimiento del debido proceso. Y serán las autoridades norteamericanas, los jueces, los que emitirán juicio acerca de si procede o no procede una solicitud de asilo y estaremos pendientes de que se cumpla con el debido proceso. Militarizar la frontera creemos que es un acto completamente desproporcionado de parte de la autoridad norteamericana. Sin embargo, somos como nación respetuosos de la soberanía y de las decisiones que tomen países con los que tenemos relaciones diplomáticas de muy buen nivel. Señor Rivera, de todas formas, la principal caravana está conformada, su mayoría, por hondureños. No pareciera una migración normal, sino más bien un éxodo. ¿Qué está pasando en su país para que la gente tenga que huir? Bueno, en Honduras se viven los mismos problemas que se viven en el resto de América Latina. Son un país en vías de desarrollo. Obviamente reconocemos que tenemos problemas de pobreza, de pobreza extrema. Sin embargo, el comportamiento en la situación de Honduras es un comportamiento bastante positivo. En términos de seguridad, yo le podría decir que hace cinco años teníamos un indicador de 86 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, uno de los más altos de todo el continente americano. Sin embargo, el año pasado cerramos únicamente con 32. Sigue siendo alto. Los retos siguen siendo muchos, pero estamos mejorando. En términos de economía, estamos creciendo a 4.1%. Eso es el doble de la media del resto del continente. Es el doble de lo que crece México, por ejemplo. De tal forma que el país está avanzando por una ruta correcta. Sin embargo, el rezago que tenemos de décadas de no atacar con la debida propiedad el problema de pobreza hace que tengamos un flujo migratorio importante. Debo indicarles que este flujo migratorio no se presenta de manera espontánea en este momento. Tenemos ya un flujo migratorio de alrededor de 5.000, 6.000 personas mensuales que están tomando la decisión de iniciar una ruta que los conduja hacia la frontera con Estados Unidos. La particularidad de este fenómeno es que se concentran, que responden a un llamado que se realiza en Honduras y a una ruta definida en donde se consolida toda una población. Pero ciertamente el fenómeno migratorio centroamericano reúne alrededor de 10.000, 12.000 personas por mes que están transitando por México para acceder a la frontera norte de México con los Estados Unidos. Sí, señor Rivera. Sin embargo, en el último informe del Banco Mundial, Honduras sigue siendo el país más desigual de Latinoamérica. Una razón, sin duda, para que todos estos migrantes y todas estas personas estén buscando una mejor vida en Estados Unidos. ¿Cómo ha enfrentado su gobierno esta situación? Obviamente ese es un reto, es probablemente el reto más importante que tiene el país. Ese crecimiento económico de 4.1 probablemente sea un crecimiento que no favorece la brecha de desigualdad que existe en el país. Estamos ahora estudiando el modelo económico que hemos estado aplicando durante los últimos cinco años. Estamos tratando de que tengamos un crecimiento económico que favorezca la reducción de desigualdades y esa es una lucha prácticamente de todos los países de América Latina. Estamos buscando las formas, estamos buscando los instrumentos, los mecanismos de que nos permita tener una economía que pueda llegar hasta los más pobres. Un crecimiento económico que permita generar prosperidad en los más pobres y competitividad también. Es algo que estamos tratando de realizar con mucha fortaleza, con mucha dedicación. Tenemos asistencia del Banco Mundial en efecto del BID y estamos ahora a la espera de un estudio que estamos haciendo junto con la Cepal para tratar de diseñar un programa que ataque las causas estructurales del fenómeno migratorio. Y obviamente la gran llave, la gran búsqueda es la reducción de las desigualdades que están presentes en el país. Lo reconocemos con valentía de que ese es, de hecho, el reto más importante que tiene el país para los próximos años. ¿Y qué opina usted o su gobierno de este auge de los gobiernos nacionalistas que construyen muros, que militarizan fronteras? ¿Cómo ven ustedes esta expansión de los gobiernos nacionalistas en el mundo? Pues con preocupación, obviamente, con mucha preocupación. Nosotros somos un gobierno que cree en la economía de mercado, que cree en el libre comercio, que cree que la migración es un derecho humano, eso es lo que establece nuestra Constitución. Obviamente, es una migración que tiene que ser ordenada, que tiene que ser regular, que tiene que estar amparada bajo las legislaciones vigentes en todos los países, pero bajo ningún punto la migración puede ser penalizada y puede ser considerada un delito. En todo caso, podría ser una falta de carácter administrativo, pero jamás vamos a compartir la idea de que la migración debe ser criminalizada. Creemos en el Pacto Mundial para la Migración, que va a ser presentado en Marrakech en el mes de diciembre de este año. Fuimos parte, integrada en la formulación de este documento y esperamos de que eso marque un nuevo momento, una nueva ruta para atender un fenómeno migratorio que no solamente está presente en América Latina, está presente también en Asia, está presente en los países africanos, en donde también tenemos crisis terribles en materia migratoria, está presente en Venezuela también, en donde tenemos miles de personas que están saliendo del país. Señor Rivera, ¿y qué mensaje le quiere dar usted a todos los migrantes que esperan las ayudas en Tijuana, que esperan un apoyo de parte de su gobierno? Muy brevemente. Lo importante es que se trate de un ambiente de paz, que respetemos la legislación mexicana, que respetemos la legislación norteamericana, de que realicemos procesos pacíficos, de que no generemos desorden y que este proceso debe ser un proceso que no afecte la vida de todos los ciudadanos de Tijuana y que van a contar con el apoyo permanente del gobierno. Estaremos aquí, a su lado, para apoyarles en todo lo que sea necesario. Señor Alden Rivera, gracias por su tiempo durante esta entrevista. A ustedes también, gracias por acompañarnos y sigan con nosotros en France24 y en France24.com. Gracias.